Spiderman Shattered Dimensions Spiderman el cazador Así que veamos como nos va Miren a ver Pista 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 curiosidad En una historia reciente de comic Madame Webb fue secuestrada por Anna Kravinov Hija de Kraven el cazador Eso fue en el 600 Hace como más de 12 años O 15 ¿Qué sabes? No, I swing around long enough And my new upgraded spider sense Points me towards a fragment Definitely sensing something From inside The, uh, jungle room Hey, look at that If it isn't Mr. Tablet Fragment Right there waiting for me to grab it Which can only mean one thing It's Ah, trapped Gotcha That wasn't so bad Actually Oh, come on Rest now, my brain Save your strength For when you awake We begin The hunt Ah, Kraven That maniac Where has he taken me this time? What horrible death trap Will I have to overcome Hey, this is a pretty nice view actually Ah, okay No se ve tan mal para nada De hecho se ve hermosísimo Recordar todos estos gráficos Miren, allá está el lugar Ja, ja, ja A donde tenemos que ir Balanceate Perfecto Let's see where this goes Y ahí vamos Una vez más Perfecto Agarrando cositas Por aquí Por allá Veamos si No estamos oxidados Vamos a verlo En cuanto nos enfrentemos A un par de imbéciles Eso es Welcome, Spider-Man Welcome to the jungle This rock It holds great power, no? I could use it to crash Like a bug That wouldn't be very sporting of you Would it? Ah, you speak a great truth Let it be your prize then If you can survive my godlet Your powers against my skills Your brain against mine Come on Enter my game of death Claim your trophy If you dare Oh, sí que me atrevo, Kraven Y te voy a demostrar Que fue Oh, sí que me atrevo, Kraven Puerta enorme Vamos a la telaraña del destino Y aquí se encuentran los desafíos Vamos a intentar darlos a todos Pero No prometo nada Ah, balanceos ¿Te deseas ir a través de la jungle? ¿Debería no mirar? No me amas, Spider-Man Wow, eres muy chato Para un hombre que usa pantas de lejos Keep your tights on No me amas, no me amas Ok ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hemos todos desplazado esta superficie! Ver que estás tan emocionado Me ha caído Muy bien Acá no está la arañita dorada Eso es lo que tenemos que buscar Constantemente ¿Se acuerdan de ello? Bueno Veamos ¿Dónde estaban? No está allá Pero Supongo que Estará por otro lugar ¡Woohoo! Sí Hay mucho para vos experimentos aquí Traps Long-ranged armas Y, of course Hand-to-hand combate ¿Cómo cute? ¿Vamos juntos tu propio chico band? Mi discípulos Están llegando a estudiar A la mesa de la maestra Para aprender la art de la maestra De la granja de todos Y la más moda ¿Vamos conmigo en frente a mis alumnos? No En frente de tu chico band ¡Hombros! Recuerda lo que te he dicho ¡Lleguen fuerte! ¡Lleguen rápido! ¡Lleguen rápido! ¡Y no muere la gracia! Sí Vamos a ver si tienes lo que necesitas Y, vamos a ir ¡Comienza el baile! ¡Wooop! 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 Mucho de un desafío para ti ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Score! ¡Muy bien! ¡See ya! Veamos Más de estos tontos ¡Eso es! ¡Ahí está! ¡Excelente! Primera arañita Vamos a ver la telaraña del destino Muy bien Tirolinas Golpes de red No, eso no Restante Cazadores golpeados Vamos a ver Si podemos hacerlo uno a uno Estas cosas Me encanta esa cámara lenta que hace Pero no pasa constantemente en el juego Estamos bien, eh Tenemos habilidad todavía No han pasado los años No han pasado los años ¡Por Kramer! ¡Por el trono de la espalda! Ok ¡Eso es! Agarro los objetos A ver Soy Spiderman Eso es lo que hago Lo rompo los objetos ¡Ja ja 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 ja! ¡Pop! ¡Eso es todo! ¿Qué ocurrió el trono del trono de la espalda? ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Que ocurrió si hubiera durado ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió si hubiera durado el trono? Cuando tienes el golpe, ¡tálelo! ¡Eso! ¡Aquí hay una arañita! A ver... ¡Uh! ¡Ahí estás! ¡Miren! Que son desgraciadas de encontrar, ¿eh? Son muy difíciles ¡Woohoo! ¡Tómala! Y... ¡Ahí te va! Blanco fijo ¡Eso! ¡Alo Matrix! ¿No se sientas ahora? La sangre deslizando en tus brazos El trill que arruina el aire en ti Mejora... ¡Excelente! Vamos a comprar más salud Eh... Bueno, ya... Nos quedamos pobres rápidamente, ¿eh? Es muy injusto el juego en ese sentido No se sientas ahora ¡No se sientas ahora! ¡Tienes tu turno! ¡Lo prometo! ¡Tenemos un golpe de web en este! ¡Bop! ¡Eso! ¡Toma! ¡Toma! ¡Voy a ganar el logro! ¡Antes de! ¡Jajaja! ¡Ahí está! ¡Toma! ¡Toma! ¡Buena! ¡Oh! ¡No sé! ¡Esos! ¡Muy bien! ¡Aha! ¡Oye! A-ha ¡Ahagosi! ¡Aha! ¡Tengo tu nariz! Tranquilamente, esquiva 10 tiros del francotirador de Kraven, ok, y... ¡Eso sería! ¡Buenísimo! ¡Uh! ¡Perfecto! ¡A ver! ¡Eso es una espida! ¡Eso es una espija de fuego! ¡A un punto reto! ¿Eso es otra banda de garcía? ¿Vos van a cantar para mí? ¡No los dejan detrás de mí! Toma Ah Eso Rapidín, rapidón Bien Bien ¡Prenético, Spidey! Muy bien ¡Levántate! Eso es Eso les mostró ¡Eso! Cuatro minutos terminados Rápidamente ¡Ahí estás! Otra arañita Perfecto A ver Vamos a buscar ahora las siguientes piecitas de Spider-Man Y eso sería Esa araña dorada la encontré de casualidad, eh ¡Eso no puede ser! No me habían dado... ¡Uh! Cuidado, cuidado con esas bombas Bien, coleccionista de insignias Ah, recuperación aérea Perfecto Ah... Deborapájaros Muy bien Podemos tener una oportunidad de salvar al universo, después de todo No, ¿qué te dije? Ahí hay otra ¡No! Pero ¿por qué justo caí ahí? Eso Ajá Creo que no hay más nada Perfecto ¡Yikes! No creo que no va a funcionar Hmm, voy a tener que encontrar otro camino ¡Oh, vamos! Lo siento, estoy alerjado a los disparos ¡Se arruinan mi complejo! ¡Ah! No puedes atacar siempre Y ahora viene la mejor parte del juego Bueno, una de las mejores partes del juego Y bien desaprovechadas Porque nunca más Vamos a ver una escena así Donde literalmente Cambian la estética ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Esta shocker! ¡Eso es increíble! ¡Estás feliz! ¡Eso es todo! ¡Eso! 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 ¡Man! Oh, esa habilidad ¡Va a todos! ¡Tramparos, ahí ya! ¡Eso! ¡Eso es fácil! ¡Completado! ¡Eso es fácil! ¡Eso es fácil! ¡Eso es todo! ¡Eso es fácil! ¡Eso es fácil! ¿Cómo se puede perder? ¡Eso! ¡Eso es fácil! ¡Seguirá! ¡Y ahora! ¡Eso es fácil! ¡Eso es fácil! ¡Eso es fácil! ¡Eso es fácil! ¡Es alzate! ¡Eso es fácil! ¡Eso le disparó! ¡Pero es lo que le dio! ¡A su propio alumno! ¡Gajas del oficio! ¡Oh sí! Lo vi Spidey! Estuvo espectacular ¡Hurray! ¡Punching Bags! ¡No vas a cualquier lugar! Toma. ¡Pah! ¡Ja, ja! Ese sí que se cayó. A ver... ¿No hay ninguna arañita por acá? No parece haberla, ¿eh? No me acuerdo de nada. Estoy haciendo todo esto improvisado, y está saliendo bastante bien hasta ahora. ¡Spider-Man! Eso es lo que hago. ¡Me rompo los pensamientos! Déjame decirte. Dos hombres entran, uno de los hombres desaparece. ¿Estoy correcto? ¡Wow! ¡Lo amo tu cabello! ¿Es eso de la colección de la espalda? ¿Puedo sugerir un acoutrement? ¡Pero quizás algo de la colección de la espalda! ¡Ah! ¡Clásico! ¡Ok! ¡Pesado! ¡Eso se le llama tener experiencia! ¡Toma! ¡Toma! ¡Pu! ¡No! Te lo viajes Edo de guerra! ¡Yo pensaba que te rodeaste mejor que eso! ¡Hay que busc theorem! ¡Hay que busc unsere cab σταias! ¡Hay que escribirte! Yo prometí un nuevo clave, pero yo prometí una gracia correcta. ¡Yo prometí una victoria! ¡He formado un hombre de mis personal! Y ahora, el juego final. Él está blindado por el frío de la lucha. Espera para que se descanse, luego se descanse. ¡Hey Craven! ¿Recuerdas esa versión de tu vest que usaba rayos de los ojos? He 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 he, eso fue frío. Cuidado. No, no, no. No, 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 no. No! Ahora se sientas por la vergüenza. ¡Eso! En caso de que se haya слышido, hay una ley contra la atuvir a hombres. ¡Eso es la que se esc stimmt! ¡Oh oh! ¡Ahh! Muy bien. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ah! 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 En caso de que no lo habéis escuchado, hay una ley contra los hombres. Jajajaja, esta es la parte buena. ¡Woo! ¡Woo! ¡Wow! Parece que el pescador se ha convertido... ¡Ah! Bueno, llegaste. Quick times events. Me encantan algunas veces. Y ahora, toma pietazo en la cara. Eso es. ¡Woo! 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 ¡Eso! Vamos, vamos ¡Pelear suave! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Your strength! ¡Your strength! ¡Lights out, Kraven! ¡This hunt is over! ¡And as the victor, ¡I command you to leave! ¡Oh! ¡Holy cow! ¡Eso funcionó! ¡Bien! ¡Uh! ¡Vamos con Kraven! ¡Hay una arañita por acá! ¡Ahí estás! ¡Perfecto! ¡Cinco arañas! ¡Vamos a ponerle algo para aumentarle a Spidey! ¡Mmm! ¡Puñetazo golpe de red! ¡Y golpe de red! ¡Un rebote! ¡Ah! ¡No me queda más! ¡Nada! ¡Ok! ¡Persigue a Kraven! ¡Y ahí hay otra arañita! ¡Bien! ¡Nos quedan dos! ¿Dónde estarán esas dos? ¡Por aquí! ¡Acompáñenme a ver esta triste historia! ¡My men have abandoned me because of... ¡You made a mockery of my teachings! ¡It wasn't so much a mockery as a complete shambles! ¡I have failed! ¡And now I have nothing left! ¡No dignity! ¡No honor! ¡Sergei! ¡Don't do something you're gonna regret! ¡Nothing to stop me from using this! ¡Great! You did something I'll regret! ¡Haaahaaaaaahaaaaah!... ¡Wow! ¡Whereeredi...! ¡Right behind you! Ah, such poder! ¡I have the speed of the tiger! The strength of the lion! And like the K-Cats, I shall play with my prey. A jugar con tu presa No soy completamente ignorante En las maneras de la vida moderno, mi amigo Me aseguro de todo La Internet No, yo tuve ganado Vamos activando las plataformas Para que subamos hacia la batalla final Parece un calabozo de Dark Souls esto Vamos por partes Hay una arañita Perfecto, falta una Y así para ti En el caso de lo que hago, me rompo las odds Tienes que se rompiendo Tienes que rompiendo Tienes que rompiendo Tienes que rompiendo No, no, no No, no, no Eso Otra más Bien ¿Qué sigue? A ver Oh Ok Eso Toma Ok Por acá no está la arañita ¿Dónde está mi arañita? Quiero mi arañita ¿Es eso? Gracias por jugar Rompiendo la cuarta pared Ok A ver ¡Ajá! 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 ¿Si? ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ájá! ¡Señor! El ser ¡Ah! ¡Pero! ¡Au! ¡Ay! ¡Me tiene cansado! ¡No! ¡Esto es lo máximo que tengo! Ok. Tercera. Ok. A ver, a ver... Estos de los cuchillitos me tienen cansado. ¡Ahí estás! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Eso! ¡Ahí está! ¡Excelente! ¡Uf! Una vez más... ¡Eso es! A ver... Y eso fue todo para llegar a la cima Gracias por acompañarnos Servicios Spidey, le das las gracias por elegirnos Oh 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 Spidey Eso es lo mejor que podías hacer Eso es lo mejor Ahora Creo que no queda ni una sola afichín. No. Ahí estamos viendo. Ahora, hacia el final. No. 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 Here. Now. It ends. For once, you and I are in total agreement. The next move is yours. Take this, yo. Eso. ¡Vamos con los pilares! ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¡Vamos, Craven! ¡Dame el cristal! ¡O lo que sea que tengo que agarrar! ¡Ven! ¡Acá te espero! ¡Woo! ¡Vamos! ¿Tienes ese outfit, Chafe? ¡Vamos! ¡Estas peleas son de estilo Dragon Ball! ¡Estas peleas son de estilo Dragon Ball! ¡No! ¡Sale! ¡No! 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 ¡Perfecto! ¡Hey, Kraven! ¡Suscríbete a uno de tus trofíos y salte a la esquina! ¡Miren, miren! ¡Presencien! ¡Lo pro! ¡En este juego soy muy bueno! ¡Presencien! ¡Vamos a empezar más. ¡Vamos a empezar más. ¡Vamos a empezar más, mi hermano! ¡Por favor, te vas a empezar! ¡Vamos a empezar más. ¡No hay un minuto de fúl, mi hermano! Tomala Tomala Bien No, 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 no I need to heal Uh-oh Don't die Oh Run I have fire and glory You must cry harder than that You must be bastard, my friend No Toma All There you are Perfect The... Divine Excellent, Spider-Man You've done it And just in time If I never hear the word hunt again, it'll be too soon Now to the other fragments Hunt resumes No 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 Solo No de diferentes universos que seguirá, eso lo averiguaremos para la próxima con Spidey Noir nos vemos, soy Matt espero que estés disfrutando esta serie de remake, bye bye Spidey Noir